Para los muiscas que habitaron antiguamente la sabana de Bogotá, la diosa Cie del agua y el dios Sue del sol pensaban que los humedales colmaban la tierra de fertilidad. Estos pueblos supieron aprovechar la gran oferta de agua de los humedales, construyendo zanjas y camellones como sistema de drenaje para el riego de sus cultivos y la regulación de crecientes. De los muiscas a nuestro tiempo, los humedales de la sabana de Bogotá fueron desecados, deforestados y urbanizados. Se calcula que de las 50.000 hectáreas originales, hoy solo quedan 800 hectáreas, es decir, menos del 3%. A nivel mundial los humedales son reconocidos como ecosistemas de importancia para la mitigación del cambio climático, por su función de sumideros de carbono, el gas responsable del 60% del efecto invernadero. Las turberas y humedales arborizados del mundo retienen hasta un 40% de este carbono. En el año de 1971, en la ciudad iraní de Ramsar, se firmó el primer y único tratado internacional relativo al medio ambiente, que se ocupa de un ecosistema en particular, los humedales. Este acuerdo se conoce como la Convención de Ramsar. La de SON de Colombia se ratificó con la ley 357 de 1997. El problema de las conexiones cerradas es cuando dentro de los barrios se tienen, la empresa de alcantarillado tiene dos tipos de tuberías. Una de las tuberías es la tubería que saca las aguas negras de las casas, las que vienen de la cocina, del baño, del lavadero, la saca a una tubería grande de aguas negras, que esa va a las plantas de tratamiento. Y otro tipo de tubería que se encuentra dentro de las calles es la tubería de aguas lluvias, la que recoge todas las aguas que caen de los techos de las casas o que caen de la lluvia a las calles y esa la trae, la envía a los cuerpos de agua. Como su nombre lo dice, un canal de aguas lluvias tiene que llevar aguas lluvias y aguas limpias hacia estos cuerpos de agua. Eso es importante, primero porque se evita así las inundaciones dentro de los barrios, dentro de las calles, y segundo porque así se evita que se sequen los cuerpos de agua. Sin embargo, desafortunadamente, muchas casas o hay muchas construcciones que hacen la conexión errada, equivocada, no hacen la conexión de aguas lluvias, perdón, de aguas negras de su casa hacia la tubería de aguas negras que va hacia la planta de tratamiento, sino que la conectan hacia esta tubería de aguas lluvias. Y nos llegan esas aguas negras aquí a los cuerpos de agua. Entonces nosotros estamos viendo aquí la quebrada de la salitrosa que nace en el cerro La Conejera, desemboca aquí en el humedal La Conejera por la parte de Corpas y pues está contaminada. Nosotros vemos aguas negras que todavía revierten esa quebrada y que llega aquí. La avenida longitudinal de occidente es un proyecto que está contemplado en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Desde el año 70 ya se ha hablado de la avenida longitudinal de occidente como una vía, antiguamente llamada avenida Cundinamarca, como una vía necesaria en el distrito. El IDU, que es el encarnado de realizar esta obra, pues ya ha comprado una gran cantidad de predios para hacer este trazado. Es una autopista que va a tener más de 100 metros de ancho y por cuándo va a mejorar la movilidad del distrito, pero tiene un inconveniente y es que va a afectar tres cuerpos de agua de la estructura ecológica principal, el humedal Capellanía, el humedal Guanamarillo y el humedal La Conejera. La construcción de vías en Bogotá ha generado la fragmentación de los pocos humedales que aún sobreviven en la ciudad. Tal puede ser el caso del proyecto avenida longitudinal de occidente, una vía que a su paso cruzaría los humedales de Capellanía, Tibabulles y Conejera, destruyendo hábitats, comunidades vegetales y poblaciones de aves únicas en el mundo. Otra forma es que cuando nosotros hagamos arreglos en nuestra vivienda, verifiquemos que la conexión de agua negra vaya a las aguas negras y si es agua lluvia vaya a aguas lluvias. Tenemos muchísimos problemas en Bogotá porque hay muchas conexiones erradas, están llegando a los humedales aguas negras que no deberían ir a los humedales sino a plantas de tratamiento y es uno de los problemas críticos que tenemos. En los años 70 Bogotá fue creciendo hasta llegar a Suba y las urbanizaciones llegaron contra el humedal La Conejera. Talaron el bosque protector y muchas especies de fauna perdieron su hábitat y desaparecieron bajo los desechos de construcción y la basura. Los habitantes de los barrios cercanos contaminaron el cuerpo de agua, convertimientos de aguas residuales y también desaparecieron los peces, las ranas, las lagartijas, las poblaciones de aves disminuyeron y algunas están reportadas en el libro rojo de especies amenazadas o en peligro de extinción, como la tingua bogotana, la tingua de pico verde y el cucarachero de pantano. La descontaminación del agua de la humedal se logró en un 90% para el año 2000, con el pacto de cumplimiento firmado entre la Fundación Humedal La Conejera y el Acueducto de Bogotá. Vale la pena resaltar que esta es una zona de conservación a la cual solo se puede acceder con un permiso de la Fundación Humedal La Conejera y no se permite el acceso a visitantes. En la gestión de humedales tienen que ver muchísimas otras entidades, nosotros interactuamos con Secretaría de Movilidad, con el Instituto de Desarrollo Humano, con la Secretaría de Educación porque igual hay educación ambiental en los humedales, las organizaciones ambientales juegan un papel importante, de hecho en este momento son las que están administrando los humedales. Está también la red de humedales de la Sabana de Bogotá que ha jugado un papel importante en los últimos años, tenemos a otras entidades importantísimas como las alcaldías locales que son las primeras autoridades de policía en el territorio y como tal son las que tienen que controlar factores tensionantes en los humedales, vertimiento, disposición de escombros, ellos dan cumplimiento a las resoluciones que saca la Secretaría de Ambiente como medidas preventivas, cierres de establecimientos que de pronto no están cumpliendo la normativa ambiental. Los logros obtenidos por la Fundación Humedal La Conejera a través del trabajo de defensa, recuperación y conservación de la humedal La Conejera son un aliciente para continuar emprendiendo acciones de restauración en los demás humedales de la ciudad, la región y el territorio y el país.